Y esta noche también, anoche estaba despierta Y esta noche también, sentía que bajaba El espíritu cuando sentía que bajaba El espíritu cuando estaba de la venta Tremando de la venta, llevando de la venta Tremando de la venta, llevando de la venta Llorando, yo en los profetistas Yo en los profetistas, yo en los profetistas Llorando, yo en los profetistas Trinta y salta, déjeme a la venta Trinta y salta, déjeme a la venta Trinta y salta, déjeme a la venta Brinca y salta, recibe la promesa Recibe la promesa, brinda y solta Recibe la promesa, a noche se lo deshieles Y esta noche también, a noche se va despierta Esta noche también El Espíritu Santo, el día de abajo 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 Ellos voy a ver que laprobayan Llevando que la monde está, contando que la admitía Llevando que la Gesundá, levando que la Smithá Llevando que la Argentina, llevando que laみたいía Llevando que la Mat مع Llevando que el Fe de Kít tho Incluymos a los contintos, yo loco adquiso y grito, 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 y grito ¡Gracias!